Hola, bienvenido a Aurelos Pitchin. Hoy vamos a hacer buñuelos de bacalao. Este año nos toca vivir de nuevo otra semana santa atípica, en mi caso lejos de mi familia. Pero a pesar de la distancia no quería dejar de preparar esta receta de buñuelos de bacalao tal como lo haría con mi madre en el pueblo. Unos buñuelos de bacalao muy crujientes por fuera y súper tiernos por dentro. Además totalmente libre de lácteos, aunque ya sabéis que esta semana santa podemos darnos un capricho tomando algún postre que lleve lactosa si tomamos nuestras pastillas de lactasa nutira y así no tenemos molestias. Espero que disfrutes de la receta, dale a me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para no perderte nada de lo que suba. Para nuestros buñuelos vamos a necesitar 250 gramos de bacalao de salado. Si lo compramos salado simplemente lo ponemos en remojo desde la noche anterior y le cambiamos el agua un par de veces. Ahora con paciencia y si lo hemos comprado con piel le vamos a retirar la piel arrancándosela. Ahora se trata de picar el bacalao muy muy finito. Yo lo hago con tijera pero podríamos hacerlo con un robot o con una picadora. Prefiero hacerlo a mano porque así si me encuentro alguna raspa se la voy quitando como aquí y además así controlo el tamaño de los trocitos porque no quiero que sean demasiado picados. Me gusta encontrarme los trocitos medianillos. Para pelar los ajos más fácilmente los vamos a aplastar un poquito con el cuchillo y ahora vamos a quitar los bordes y así se pelan muchísimo más fácil. Los vamos a picar muy muy finitos. Para eso yo estoy usando este picaajos pero podríais hacerlo perfectamente a cuchillo. Yo le pongo bastante ajo porque me gusta mucho el sabor pero si queréis ponerle solamente dos dientes de ajo. Vamos a necesitar también un buen manojo de perejil fresco. De verdad no temáis que parezca demasiado. Coged bastante para todos los buñuelos va a ser necesario. Bueno ahora vamos a formar una bola bien apretadita para cortarlo lo más fino que podamos. Y ahora ya que tenemos la bola bien apretadita pues simplemente con el cuchillo lo vamos cortando. Lo vamos picando así en trocitos muy pequeños. Y si queréis podéis mezclar el ajo y el perejil y reservarlo. Bueno vamos a empezar. Ponemos un huevo grande en un bol y lo vamos a batir un poquito. Le añadimos 10 gramos de sal, aproximadamente una cucharadita de café y media. Y vamos a mezclarlo bien. Mezclamos en otro bol 100 gramos de harina normal y un sobre o 15 gramos de levadura química o polvos para hornear. Y ahora esta mezcla de harina y levadura la vamos a tamizar sobre el huevo. Vertemos 150 ml de agua muy caliente poco a poco mientras vamos mezclando y disolviendo la harina, el huevo, la levadura en este agua. Y mezclamos enérgicamente hasta que no queden grumos, que nos quede una mezcla homogénea. Cuando la harina esté perfectamente disuelta, vamos a añadir ya nuestro bacalao desmigado. Y añadimos por último el ajo y el perejil. Y mezclamos todo muy bien. Ahora solo tenemos que dejar la masa reposar durante 30 minutos. Para eso la filmamos con papel film y la guardamos en la nevera. Para freír perfectamente nuestros buñuelos vamos a necesitar abundante aceite de oliva o de girasol en un cazo a unos 180 grados. Es importante que vayamos controlando la temperatura, que no suba demasiado para que no se queme. Y que no sea demasiado baja para que no queden aceitosos. Y con la ayuda de dos cucharas vamos poniendo la masa de los buñuelos en el aceite bien caliente. Se irán formando bolitas que van flotando en el aceite mientras se fríen. Y las vamos friendo unos 3-4 minutos por cada lado. Hasta que estén bien doraditas. Cuando ya las tengamos las vamos a sacar escurriendo bien el aceite sobre papel absorbente. Para evitar el exceso de grasa. Y así vamos friendo todos nuestros buñuelos. Por eso os aconsejo que los fríais justo antes de comerlos para que estén bien crujientes y calientes. No os preocupéis si el buñuelo suelta bolitas de masa. Las vamos retirando del aceite y ya está, no pasa nada. Y como os digo quedan unos buñuelos buenísimos. Súper crujientes por fuera y muy tiernos por dentro. Os aconsejo que lo acompañéis de una mermelada de tomate casera. Y aquí os dejo la videoreceta. Espero que disfrutéis de estos buñuelos acompañados de esta mermelada casera de tomate. Si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete a mi canal dándole a la campanita.